Hola gente de YouTube, bienvenidos a esta nueva sección de mi canal que es sobre tutoriales de Camtasia Studio 8. El tema que traigo hoy será de cómo quitarle el fondo a una imagen y ponerle alguna animación. Lo primero que haremos será quitarle el fondo a una imagen. Para esto hay dos formas en las que lo podemos hacer. La primera es ir a internet y buscar una imagen o foto que esté en formato PNG. Para esto buscan la imagen que quieran o que necesiten y le escriben PNG. En mi caso yo buscaré una de la hombre araña. Entonces ponemos hombre araña PNG. Aquí ya nos aparecen varias imágenes de la hombre araña en formato PNG. Buscaré una que me guste. Por ejemplo esta. Esta me gustó. Y fíjense que en el fondo de la imagen tiene como unos cuadritos azules. Esto quiere decir que la imagen es PNG y que no tiene fondo. Entonces la descargamos. Y nos vamos a nuestro Camtasia. Ya estando en el Camtasia vamos a importar la imagen. Le damos importar imagen y escogemos la imagen que descargamos. En mi caso yo escogí esto de todos porque la otra es la de la de la de fondo. La arrastramos a la línea de tiempo o igualmente le pueden dar clic de este derecho y en la primera opción. Ahora como pueden darse cuenta no tiene el fondo blanquito que es el que tiene. Entonces esta imagen nos sirve para hacer alguna animación. Si no, en el dado caso de que no llegaran a encontrar la imagen en PNG. Por ejemplo yo tengo la misma imagen una en PNG y la otra en MPG. Igualmente la arrastramos a la línea de tiempo. Y pueden darse cuenta que esta si tiene el fondo blanco. Si se lo quieren quitar le dan en More y en Visual Properties le dan en Remove a Color. Y le dan en el color que quieran quitar. En este caso va a ser el blanco ya que ese es el color del fondo. Si puede ser cualquier tipo de color por ejemplo el negro o el rojo pero bueno ahorita lo que nos interesa es el negro que queremos de fondo. Y como se piensa si pueden darse cuenta ya las dos imágenes no tienen ningún fondo. Ahora ya que tenemos la imagen sin el fondo le vamos a dar una animación. Para esto nos vamos otra vez a Visual Properties le damos en Agregar Animación. Para esto primero tenemos que sacar las imágenes. Yo en mi caso yo quiero que esta imagen vaya así como de un lado a otro. Y este otro en Veraña lo voy a voltear. Y este va a ir para el otro lado. Entonces lo que tenemos que hacer es como les decía sacar la imagen del fondo de pantalla. Esta imagen de la ciudad la puede ser más grande que no se vea lo negro. Ahora seleccionamos la imagen. Le damos Agregar Animación. Y vamos a arrastrar la imagen al movimiento que queramos hacer. Por ejemplo yo quiero que haga esto. Que vaya de un lado a otro y que salga. Chequen que tiene que estar seleccionada la imagen que quieren que se mueva. Por ejemplo en este caso que es la que esta del lado izquierdo. Entonces acá se va a ver el movimiento que hace la imagen. Ahora le quiero agregar animación a la otra imagen. Igualmente le damos Agregar Animación. Y movemos la imagen. Acá esta flechita que les aparece acá. Significa la duración que quieran que dure la animación. Por ejemplo acá dura hasta 8 segundos. Para mi es demasiado. Y la voy a dejar en 4. Para que no sea tan lenta. Ya le damos en Reproducir. O play. Para que vayamos viendo como va quedando. Y como pueden ver la imagen. Este pues se va moviendo. Le pueden. Acá le pueden modificar la duración. Por ejemplo igual se va a hacer muy lento. Entonces todavía la voy a recortar más. Para que se vea. Como va. Que el hombre de la niña va saliendo. Dos hombres de la niña van saliendo. Y salen de la misma pantalla. Bueno. Esto no más es la animación. Porque igual. Pueden buscar algún efecto de sonido. Para que parezca que. Que como de telaraña. O no sé. El sonido que pasa en las películas. O algo así. Pero bueno. O sea ya se vea como más. Están buscando y todo eso. Así. Ya va quedando el video. Ya si pueden hacer otras cosas. Como por ejemplo en More. Y en Transition. Acá. Pueden este. Pueden buscar este. Poner algún efecto. Por ejemplo no sé. Es que ninguno de estos. Como que va. Por ejemplo este. Como que se va disolviendo el hombre de la niña. Bien. Así. Pero. Creo que como que no. No iría. Bueno gente de YouTube. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y les haya servido. Cualquier. Que. Este. Comentario. O sugerencia. Son muy bien recibidos. Para seguir mejorando mis videos. No olviden. No olviden suscribirse. Y darle me gusta al video. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero. Seguir haciendo más videos. Este fue el primer tutorial. De. Muchos que. Haré próximamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.